Con un fuerte aplauso, Aldo Martínez, bienvenido. Porque si hablamos, si venimos de la WAN de hablar de frutas y verduras, alguien que ha tirado frutas, yo decía más de 30 años, más de 30, lleva 40, cuando me di, 40 años. ¿Cuál es el que le vas a decir el WAN y el Carnaval? Desde el 82, saquemos cuentas, ¿son? 41. ¿1 o 42? 42. 42 años. Y todavía no se dieron cuenta, no, no, no. Pará, Aldo, pará, pero estos 42 años, ¿saliste todos los años? No, no, hubo dos años que yo no salí en Carnaval, uno por la orquesta, por la pandilla que veníamos a full, que tuve que parar, tuve que decidir la orquesta de prioridad, y otro que no salí porque decidí yo no salir, pero sí ese año participé componiendo para la comparsa, cenata africana, compuse dos canciones para la cenata africana, o sea que directamente participé como técnico, como... ¿Y por primera vez en una murga? Sí, por primera vez en una murga. ¿Te tuvieron que convencer o dijiste que sí de una? No, a ver, muy buena pregunta porque yo ya venía en algunas notas que me hacían a veces cuando te preguntaban qué deuda pendiente, qué tenés algo, y yo siempre decía que, o sea, yo no me puedo ir de este Carnaval sin experimentar lo de la murga, por una cuestión primero de generación, de formación, de barrio, que lo mío siempre fue por ese lado, fue el folclore, canto popular, la guitarra, los ensayos de murga, lo que íbamos a ver, Aracaracana en el barrio, los diálogos verdes, toda esa zona, íbamos caminando, con el querido Pinocho Sosa, que en aquel tiempo era el cabeza, y 10 años teníamos, íbamos caminando a hacer todo ese tour, y veíamos las murgas, pero de parodistas se dio, solo, por eso sí, arranqué y seguí en parodistas, pero siempre la murga la tenía en el corazón. Bueno, de hecho Pinocho... El primer año que sale sale en murga, y después participa en Aracanacana, cuando en el año 97 no sale Zíngaros, creo, que no sale, sale en Araca. Y si tenés que hacer un comparativo con los parodistas, con la murga, ¿qué sentís vos? Es distinto, a ver, yo tuve, siempre digo, tuve la suerte, que la cuotita suerte a veces está en la vida, siempre hay que tenerla para algo, de que el grupo me recibió de una manera increíble, son unos crá todos, me le hicieron fácil por ese lado, y después yo tengo lo que tengo, sí me adapto, soy de adaptarme rápido, a los cambios o a donde vaya, en todo lo que hago en mi vida, siempre me adapto, intento ser rápido en eso, de captar todo. Entonces como que hay diferencias, sí, sin lugar a duda, en cuanto, digamos, a la manera de ver, los espectáculos son diferentes, ya la murga tiene 45 minutos, de los cuales tenés que cantar mucho, es menos tiempo, pero es un vértigo increíble. Porque además, Aldo, vivimos en un país donde te encuadran en algo, Aldo Martínez es parodista, entonces parece que tendría, o debería ser parodista hasta el último día de tu vida. Pero de hecho, hasta en el espectáculo, jugás un poco con esto. Sí, porque, otra de las cosas que, cuando se comenzó a armar el espectáculo de la muñeca, que le armó un grupo creativo, donde está, Lucia Pitufo, Omega, Masi Porciúncula, que son los que escriben, Todala, Emiliano, también, o sea, se buscó periodo preelectoral y bueno, surgió la idea del candidato, de candidatearme, pero no desde, del lado del cuplé candidato que, viste, que va, o sea, por suponer que va a venir un candidato a dar, no, de parodista. O sea, a mí me traen como parodista, la murga es un parodista que viene, bueno, es Saldo Martínez, de hecho, hasta el lugar de marca, ¿no? Te falta, la galera está, falta el bastón. Claro, el candidato sí que es un parodista y de ese lado se hace el cuplé inteligentemente, luego empieza ese cuplé a variar, porque el candidato presenta, son propuestas todas de parodistas. Estoy parodiando a un candidato, es la parodia de un candidato que dice cosas bizarras, lo que propone. Y entre otras cosas, ¿qué propone? ¿Cuáles son las propuestas? Por ejemplo, una de las cosas que propone el candidato ahí, por ejemplo, por decirte algunas, la otra vez propuse, por ejemplo, de poner un local de préstamo en el Pedregullo, así la gente puede consumir algo en la plaza de comida del teatro, lo podés sacar en 10 cuotas sin recargo hasta 10 mil pesos, que más o menos te va a dar para un pancho y una coca. Y la gente lo disfruta mucho. Esas cosas, ¿viste que a veces la gente quiere escuchar? El candidato comienza ¿cómo sería un tablado? Las cosas que él propondría para un tablado de barrio, o sea, que, por ejemplo, dos por uno le regala que lo voten, por ejemplo, en el tablado lo vayan y votar a mí un dos por uno. Después te regalan los boletos para venir al tablado. Al primero que le grite vamos el alto le regalan los boletos para venir al tablado. La gente quiere escuchar esas cosas. En el baño, ¿viste? En los baños se agarra papel, olor a limpio, todas esas cosas. Si hay fila para atrás yo te la hago por vos, la fila. Propone esas cosas que la gente no quiere hacer, ¿viste? No está hablado. Empieza a proponer de ese lado y después está el juego ese de que toda esa gente que es como un comité de base que empieza a la mura empieza como que a coparse con las propuestas que lo apoya. Comienzan como que a ver que hay algo raro cuando le regalo la recarga de la gente del celular y dice hay algo raro. ¿Vos querés una... ¿Vos querés la recarga del celular? ¿Querés? ¿Querés? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tienes el celular ahí? ¿Vos querés? Dale. Prendelo. Sí. Ahora escribí la palabra Aldo donde quieras. Bien. La voy a poner. Ahí está. Donde quieras. Aldo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, ya está. Ahora tenés Aldo en el celular. Mirá. Excelente. Entonces este... Excelente. Entonces, claro, desde ahí... Desde ahí que empiezan como que... Entonces empiezan... Claro, la murga es la que da, digamos, la crítica al gobierno de este candidato que no empieza a hacer el paralelismo con el entorno, en fin, empiezan a buscarle todas las cosas. Sí, sí. Aldo... Está muy inteligente por ese lado. En estos más de 40 años de carnaval siempre has estado en el tapete, ¿no? Siempre has estado definiendo. Aldo Martínez es uno de esos jugadores que cuando se baraja y se da de nuevo para el próximo carnaval hay muchos conjuntos que lo quieren tener a Aldo porque Aldo es eso. Es carnaval y es un tipo que lo que decías vos hoy te adaptás a la propuesta. Sos muy efectivo. Has tenido todos los premios que has querido y has hasta dejado de querer. Yo qué sé. Es tremendo. Sí, o bueno, es que yo amo el carnaval. Yo soy un producto del carnaval. Yo nací en carnaval todo lo que aprendí ya sea desde actuación, desde baile, de lo que fuera, de cante, cantar, todo lo que fuera lo aprendí en carnaval. Entonces, este es como mi universidad. Pero el arte también lo llevás en la sangre porque también venís de una familia. Yo vengo de una familia un poco también de artistas. De artistas. De todos, de mi padre, mis abuelos, en fin. Pero eso se me despertó. Claro. Y de chico, a los diez, que yo no sabía tocar la guitarra tampoco y yo pedía una guitarra y bueno, y aprendí a tocar la guitarra mirando a un amigo. Y hasta el día de hoy yo no fui a nunca aprender guitarra. Pero toco, compongo, o sea, pero yo me fui nutriendo, o sea, me fui preguntando, así fui aprendiendo. Y los maestros también que... Claro, toda la gente en carnaval. que te encontrás en carnaval, ¿no? Claro, desde ahí yo que se... Te puedo contar una infinidad de cosas de las que aprendí de todos los niveles, y de los técnicos también que les preguntaba, che, ¿por qué hace este giro? Por ejemplo, ¿cómo girás? ¿Por qué? O sea, entonces fui nutriéndome. Y a veces el carnaval es una fuente inagotable para mí. O sea, yo me lo pongo a veces como... Como un... A ver, ¿qué puedo hacer ahora? O sea, me pongo metas, me pongo como... Sí, los desafíos. Autodesafíos, ¿viste? Obvio. Y este es un desafío maravilloso para mí, lo de la murga. Como decías, claro, te encajonan en parodistas porque está, y si podrás hacer esto, no podrás... Y a veces, yo ya lo tenía asumido en parodistas desde que la gente por ahí decía, ¿y el año que viene qué va a hacer? En el parodismo. Y esas cosas me gustan. Claro, ese desafío. Las tomo como, primero como un lindo halago de la gente, pero también para no defraudar a la gente. Decir, bueno, la gente capaz que está esperando, Daldo Martínez algo, y bueno, yo busco siempre lo que encare en carnaval, intentar eso. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente? Mirá, fue increíble porque también estaba esto de que, pá, ah, murga. Entonces capaz que decían, sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Qué difícil, obvio, porque están encasillados en el parodismo. Porque también hay otros, hubo otros parodistas que fueron a murga, hay un montón de murguistas que fueron a parodistas y les fue muy bien. Pero bueno, pero como a vos te tienen en un lugar capaz que muy identificado sobre ese rubro, por ahí me parece. Entonces yo te digo, yo le tengo que agradecer a toda la gurizada de la murga, que fue la que... Te abrió la puerta. Te abrió la puerta de una manera tal de que me abrió muy rápido y el, debo decir que también el cumple de este lado también me ayudó a buscar los secretos del cumpletero de cantar, eso también me gustó. Hay algo... Por ejemplo, cantar y actuar, cantar, actuar cantando, o sea, algunas cuartetas cantadas del cumple. Claro. En fin, se utilizaron temas míos en el cumple, como el mantime que me gusta, el garronero, que bueno, que vienen bien también y yo más o menos eso, la pandilla usaba eso, ya medio, eran medio cumpleteados los temas de la pandilla. Sí, sí, sí. Coco te decía, 41 años, ¿no? Ahora, si tuvieras que volver atrás en el tiempo y te dijeran, no sé, el año que viene, el momento que elegirías para volver a vivir en el carnaval, es... ¿Cuál te gustaría volver a vivir? Cuando arranqué. Cuando arranqué. ¿Por qué? Porque primero eran sueños, ¿viste? Desde chicos soñábamos, soñábamos. Soñábamos con salir en carnaval, estar sobre un escenario, mirábamos a las murgas, mirábamos a los parodistas y soñaba con eso. Y el día que se dio, que surgió la posibilidad, que fue en los charoles, conjunto del barrio, para mí era como haber logrado. Yo había ganado. Increíble. Yo también he dado la copa. Fui a un casting y me dijeron, ¿qué das? Y ya vas a cantar y bailar y actuar, era lo que queríamos. Si me fue bien, no, no fue bien. No fue, salimos como quinto. Pero era una felicidad que yo tenía de subirme a un escenario. Yo elegiría ese momento por un montón de cosas. Por los sueños de Uri, por el barrio, tiene mucho que ver el barrio. Yo me crié ahí y el conjunto del barrio. Igual que este año, la murga, te gasté un punto muy bueno porque increíble. Se me da salir en una murga que cumplió años hace poco. Es del buceo. Yo hace más de 35 años que vivo en un buceo. Es la murga del barrio. No sabés, tiene un arraigo bárbaro ahí. Mejor no voy ahí. Ese sentimiento del barrio yo ya tengo, es un sentimiento extra, créemelo. Subirte a un conjunto que es del barrio y que todo el mundo lo siente. Caminás por el barrio y la gente ya te identifica hasta por, no solo porque sos Aldo Martino o porque te puedan conocer, sino porque estás en la murga del barrio y te va a ver todos los días en los ensayos que es una barriada que sigue mucho en la murga. Entonces elegiría ese momento, ¿sabés? Aldo, ¿cómo te llevas con los premios? Yo decía hoy en el arranque del programa, tenés un montón de primeros premios, pero más allá de eso, un montón de premios individuales. Sí. Pero que de alguna forma se cortaron a partir de la figura de oro. Sí, es verdad. ¿Por qué es eso? Qué bueno, eso está buenísimo porque... Los martes hago buenas preguntas. Estás bien inspirado. Es una luz que debe ser aquel foco. Pero, a ver, sí, vamos a dividir en dos esto. Vamos a aclarar que es un premio divino. El momo es la figura de oro. La figura de oro del carnaval estás en una galería que es... Sí, lo máximo. Desde que se instaló, digamos. Pero hay algo raro porque, ¿qué pasa? Luego de que te dan eso, hay un apéndice ahí que te dicen que vos ya ese artista no puede participar. No se puede premiar más a ese artista. Nada. Es raro. Es injusto. Claro. Más que raro es si vos seguís saliendo. Obvio. Si vos seguís saliendo. Es como una generación. Si es generacional, sería, te lo damos porque está, y retirate, andate. Claro. Pero en cierta medida como que te lo están diciendo. Mirá que no te vamos, a vos ya no te vamos a tomar en cuenta. Yo ponía el ejemplo, Aldo, hace un rato del balón de oro, ¿no? O sea, el balón de oro lo podés ganar 400 veces. Pero, claro, entonces vos decís, divino, soy un agradecido porque es un premio, pero de los geniales, son pocos. Pero si ese componente, mirá que a mí me lo dieron en el año 2015, pero hubo grandes figuras que ya se lo habían dado antes. Caso Pinocho, Horacio Rubino. Claro. O sea, y seguimos saliendo, o sea, siguen saliendo. Entonces yo decía, no sé si llamarlo injusto, pero es raro, porque sin ir más lejos, en la vecina orilla, cuando dan los Martín Fierro, yo recuerdo, Mirtha Alerán, por ejemplo, y Susana Jiménez. Dos ejemplos. Le dieron a Martín Fierro de oro, pero al otro año volvieron a competir individualmente. Una es la mejor conductora otra vez, y mejor programa, y mejor conducción, las dos. Dentro de los rubros individuales, si vos seguís saliendo, me parece un poco raro que no te puedan volver a premiar. Porque aparte del 2015 para acá, vos hiciste cosas que eran, y no lo tomes a mal, hasta quizás mejores que años anteriores. Obvio, porque uno, ¿qué pasa? Otra vez el alto, mirá lo que es esto. A veces, mirá, el gran Alberto Cando, tuve la satisfacción de interpretarlo el año pasado, es una de las figuras increíbles de nuestro teatro, de la cultura uruguaya, y decía eso, lo que hicieron jubilar de la Comedia Nacional por la edad. Dice, me jubilan cuando estoy en el apogeo, estoy en lo mejor de mi carrera, y lo jubilan y no pudo tampoco ser más premiado, un tipo multipremiado en el exterior. Es el gran Alberto Cando, nuestro, digamos, es el sumum, vos sabés, Alberto Cando, es un... Y terminó siendo, quizás, más reconocido por el discurso del obelisco, ahí está, el Cando, y no por... Y no por... Quizás por lo... Se lo está reconociendo por lo que fue acá. No, es increíble. Entonces vos decís, te agarra en un momento raro. Entonces yo siempre digo, ¿por qué no poner una otra... Cambie en la cláusula, si así se quiere, y decir, bueno, le damos la figura de oro a Coco Echagüe, pero va a seguir saliendo, lo vemos que sigue saliendo. Bueno, quizás por un año o dos afuera. Claro. Dejémoslo fuera de la grilla, pero después que vuelva, lo vamos a tomar en cuenta, porque es como decir, y si te mereces un premio, te lo mereces. Y ha sucedido de que han tenido que salir a aclarar a veces, de que, no, mira, fulano no, porque ya no se puede... Si vos aclarás es peor, porque es horrible. Y si, a veces... Obvio. La gente va... O sea, un nuevo carnaval, es una nueva oportunidad. Y siempre lo digo, no lo hablo desde el lado de Aldo Martínez, sino de todo. Claro. Que estaría bueno que eso se reviera de alguna forma, porque está lindo, los reconocimientos están lindos. De mi parte soy un agradecido carnaval. Total. Que es la primera mención que yo obtengo no es en parodistas, es en humoristas. Humoristas. Los Andys. Yo salí de todos los años tres en humoristas, en los Dandy. Tengo toda tu carrera. Como figura de humorista. Tengo toda tu carrera, No, tenés todo, sabés mucho vos. Sí. Muy bien, pero... Y por eso te digo, y mirá cuánto, yo en el 82 comencé a salir y eso, esa mención, la primera mención vino en el 90 de los 10 años. O sea que, despacito siempre, yo a los jóvenes siempre le digo que despacio... Tranquilo, despacito por las piedras. Escuchá, no te podés ir de este programa, me voy a parar, sin darnos algunas propuestas. Porque claro, tenemos un candidato. Obvio. El PPP. Tenemos que aprovecharlo. Partido Popular Parodístico, lista 2 y 1. Ah, 2 y 1, como... Escuchá, pero mirá, hasta un atril te tenemos. ¿Sí? Y vos te vas a ver en el monitor ahí. Ahí está. Señores, lo voy a presentar. Con ustedes nuestro candidato, el candidato del 2 y 1. 2 y 1. La lista 2 y 1. El PPP, el Palacio Legislativo atrás. No, no, no. No, por el mundo. Te escuchamos, Martínez. Bueno, estamos con el Palacio Legislativo y les prometo que si me eligen, vamos a poner ollas populares al mediodía. Sí. En la puerta del Palacio Legislativo. Porque ya que hay senadores, también que haya almorzadores. ¡Wow! Bien. Y también les digo... También les prometo para todas aquellas comisarías que estén con casos sin resolver. Les vamos a regalar metros de cuerda para que sigan atando cabos. También voy a decretar siesta obligatoria de 14 y 16 en todo el país. Voy a eliminar los días lunes y voy a eliminar las masitas con kiwi. ¡Bravo! ¡Excelente! Señores, no olvides. PPP, entrá en Instagram. Partido Popular Parodístico, entrá, ves todas nuestras propuestas, nuestra plataforma. De vindicativas. Gracias, queridos. A votar, a votar al PPP, 2 y 1. Votame, 2 y 1, 2 y 1, votar. Tremendo. Alma Martínez con nosotros, placer enorme. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, pausa. Pausa y ya venimos. Dale. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa!